Me acompaña Paola Ramos, autora del libro Finding Latinx y colaboradora de Noticias Telemundo. Buenas tardes, Paola. Hola, felicidad. Oye, ¿tú reaccionaste a esto que acabamos de ver mientras estabas viendo el debate? ¿Te sorprendió? Sí, porque creo que es algo que mucha gente lleva esperando mucho tiempo, que es perdón. Joe Biden simplemente dijo que entendía el dolor que había causado. ¿Por qué? Porque no nos podemos olvidar que el presidente Obama, mucha gente le conoce como el deportador en jefe, bajo su administración, más de tres millones de inmigrantes fueron deportados. Entonces yo creo que mucha gente, muchos latinos, muchos inmigrantes, querían simplemente una palabra, querían simplemente un reconocimiento del dolor que habían causado esas políticas. Y lo escribiste en un tuit, dijiste que muchos latinos inmigrantes necesitaban escuchar eso de su boca, de Joe Biden, ¿pero por qué? Porque creo que el voto que vamos a ver en noviembre va a ser un voto de confianza. No, Barack Obama prometió una reforma migratoria, no se las dio. Joe Biden está prometiendo una reforma migratoria en los primeros 100 días. La gente va a votar porque quiere pensar que esos cambios van a ser realidad. Entonces necesitan saber que él reconoce lo que hicieron mal para ver cómo van a cambiar esas cosas. Pues muchísimas gracias por esta opinión que tienes de lo que pasó anoche, Paula. Nos vemos después. Gracias. 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 Gracias.